En el Ecuador en los últimos años vemos una línea muy fina en la diferencia de lo que tiene que ver con el derecho a la protesta social a los procesos de delitos cometidos en nombre de la protesta social. Obviamente el derecho a la protesta social es un acto legitimado en la constitución y personalmente lo comparto plenamente, pero de la protesta al cierre de vías, daño de la propiedad pública privada, el impedimento a la movilidad de los ecuatorianos o dañar los procesos productivos hay un gran abismo. El Ecuador obviamente no es fácil compararlo con lo que vivió en octubre del 2019, famoso octubre negro que le costó al país, según datos del Banco Central, alrededor de 830 millones de dólares y según cifras extraoficiales sobre los 1.500 millones, es algo que no puede permitirse nuevamente. Realmente la situación del país es compleja. El Ecuador está rezagado en los procesos de recuperación. Vemos países que en el 21 ya superaron la caída del 20. Nosotros todavía estamos esperando para que ese rebote nos ponga al mismo nivel del 20, tal vez un año más. Un proceso de manifestaciones es legítimo. Un proceso de bloqueo de vías es ilegal, más allá de ilegítimo. Creo que este es un momento de reflexionar en que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con un determinado gobierno o con una determinada política. Pero de ahí pasar a actos delictivos que dañan el derecho de la gran mayoría de ciudadanos a movilizarse, a poder generar alguna actividad económica, hay un gran abismo. No es posible confundir derechos con delitos.